Yomieca, apunte estas palabras, quieres hacer una canción de amor para la marihuana ¿Listo Roshan? Listo Si te vas yo te extraño, me gusta como yo te enrolo Cuando te toco y te doblo, te haces un puro de mal La paga quiere que te bote, para después ir a encontrarte Mejor me mandan a vivir en cárcel, si amarte es fecal Me gusta cuando enrolo, te ves bien en el guisla cuando fumo Yo te prefiero con un olor, y bien fresca se siente bien Ah, mira desde donde venimos, somos como hermanos, somos como amigos El día que yo toque esa vara blanca, será el día que yo muera Marí, yo te quiero, oh, tienen que encerrar mi bota en la llave por ti Marí, tú eres mi marihuana Marí, tú eres pa' mí, no me importa si no es pa' ti Pero lo único que sé, ella es mi marihuana Donde sea que yo canto, sea trinidad, sea tobago Te veo cuando despierto, te veo cuando duermo Solo corres por mi cuerpo, el sabor del plombo en mi labio Es que Salomón te hizo famoso, por eso eres tan nice Marí, yo te quiero, oh, tienen que encerrar mi bota en la llave por ti Marí, tú eres mi marihuana Marí, tú eres pa' mí, no me importa si no es pa' ti Pero lo único que sé, ella es mi marihuana Marí, tú eres la banda Marí, tú eres mi marihuana Marí, tú eres mi marihuana